Y Jesucristo es el Capitán Yo tengo un barco que navega por la mar Y Jesucristo es el Capitán Los marineros que vienen a su lado Y alabaron un nuevo corazón Los marineros que vienen a su lado Y alabaron un nuevo corazón Por él, y alaban a su lado Y alabaron un nuevo corazón Aquí están los que alabaron un nuevo corazón Aunque no te canten, tu Dios es el Capitán Y alabaron un nuevo corazón Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabar Porque somos tus sacerdotes Y alabaron un nuevo corazón Y alabaron un nuevo corazón El nombre bendito de Jehová Los israelitas dieron siete vueltas El nombre de Jehová alabaron un nuevo corazón Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Dentro de tu corazón Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Dentro de tu corazón Vamos escalando, perdón Vamos llenando la luz Si estamos cerca del camino Y esto es mucho mejor Vamos escalando, perdón Vamos llegando la luz Si estamos cerca del camino, perdón Ya no voy a llorar Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a estar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a llorar Vamos a cantar Voy a cantando alabanza de adoración A tus pies Arte mi corazón A tus pies Entre el mundo que es Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies Más grande Mi corazón A tus pies Me entrego los gestos, que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me he puesto a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, contado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Me está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando herida, levantando al caído. Sanando herida, levantando al caído. Levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén. Amén. está tarde